Equipos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente realizaron una inspección en la quebrada del Piro en Antiguo Cuscatlán debido a la coloración anormal en el caudal causada por vertidos al cuerpo de agua. El Ministerio aseguró que la Fiscalía y la Policía se han sumado a sus equipos técnicos para investigar la procedencia de la contaminación y deducir responsabilidades. Por el momento se ha inspeccionado una empresa para determinar si es la responsable de los vertidos, mientras que la Autoridad Salvadoreña del Agua adelantó que ya inició un proceso sancionatorio contra una empresa que fabrica pinturas. Se preparan hasta 5 días en algún laboratorio. Esto es porque esa prueba exige que exista una serie de elementos de cultivo, demanda bioquímica de oxígeno o demanda de oxígeno. Y en función de ello se va a llegar a establecer todo el set de límites máximos permisibles de descarga a cuerpo receptor. Para no entorpecer este proceso solamente diremos que es una empresa vinculada al uso de pinturas, que son los que le dieron esa coloración carmesí roja al agua en horas de la tarde. Y que, como repito, el día de hoy en este puente hemos encontrado esa conexión hidráulica de la empresa a este punto.